¡Hola Youtube! Así que si quieren saber como se hace no se pierdan el siguiente tutorial no olviden suscribirse al canal, darle like, dejarme sus comentarios que les pareció y que han hecho en este verano un floriloco y yo pues por el momento aquí me despido pero no se pierdan el tutorial y les mando toda toda la buena vibra de este mundo ¡Bye! De material necesitamos una hoja negra y otra de color lápiz, regla, pegamento y cúter Primero vamos a marcar 6 puntos en cada lado de la hoja negra empezamos marcando un punto a los 4 centímetros después a los 6.5, 12.5, 15.5, 18.5 y 23 centímetros y lo mismo hacemos del otro lado después marcaremos otros dos puntos arriba y abajo a los 4 y 18 centímetros ahora lo que haremos será unir cada punto con el de enfrente con una línea nos quedará algo así y estas líneas verticales las vamos a cortar cuando tengamos este rectángulo vamos a marcar los dobleces en cada línea marcada obviamente, con una regla y un punzón o lo que uses para marcar dobleces bien, ahora coloca el rectángulo de manera vertical hacia ti con el punto que marcamos a los 4 centímetros hacia arriba muy bien, ahora corto un rectángulo blanco de 9 x 14 centímetros este lo vamos a pegar entre las líneas que están a los 6.5 y 15 y 15.5 centímetros pero antes debemos marcar en el rectángulo blanco un doblez a los 6 centímetros para que coincida con el que ya está en la hoja negra ahora sí, ponemos pegamento, pegamos y doblamos también necesitamos un círculo negro grande como del contorno de una cinta y uno más pequeño y también un rectángulo de 1 x 2.5 centímetros aproximadamente otro de color gris más grandecito donde quepa el círculo pequeño un círculo rojo pequeño y un círculo gris un poco más grande que el negro porque el negro irá pegado sobre el gris y por último 3 tiras de estos colores de aproximadamente 0.5 centímetros x 5 centímetros de largo y todas estas figuras las vamos a pegar en la parte blanca acomodadas de esta manera debajo del papel blanco haremos un corte horizontal del ancho de la tarjeta o foto que quieras poner la primera línea que es como ya te dije la que marcamos a los 4 centímetros la doblamos hacia atrás el siguiente doblez va también hacia atrás y el que sigue va hacia adelante después el doblez va hacia atrás como los primeros dos el que sigue lo doblamos hacia adelante y el último para atrás el perfil de tu hoja se debe de ver así pausa la imagen y checa la vi por si no se me entendió muy bien y fíjate como si unimos los extremos nos queda como la forma de una letra L mayúscula perfecto ahora sí vamos a pegar extremo con extremo con una línea bien delgadita de pegamento a lo mucho pega solo 0.5 centímetros de hoja sobre la otra y esta como te dije es la figura que te debe de quedar viéndola de perfil como la letra L ya casi terminamos lo que sigue es doblar por la mitad una hoja del color que gustes y en ella pegaremos nuestra camarita de papel y la vamos a pegar haciendo coincidir el doblez de la mitad de la hoja con el del con el que está atrás de la cámara y listo taran taran ya nada más es cuestión de que decores a tu gusto y escribas un gran mensaje para esta magnífica tarjeta apóyanos suscribiéndote al canal de Flor y Tere en Youtube dándole like y compartiendo este video síguenos en Twitter, Instagram y Facebook y por supuesto no te pierdas el video anterior bye